¿Tu auto te está hablando? En Rappi, ahora puedes repartir con tu vehículo. Recorre distancias más cortas. Cuida tu auto, no subes desconocidos. En Rappi, solo llevas comida o mercados. Cuando llueve, sube tu ganancia por pedido. Recibes más órdenes y no te mojas. Rueda tranquilo. Como Rappi Tendero, la policía no te detiene.